de la actividad del volcán Sangay. Las autoridades advierten por la caída de cenizas y varias ciudades se han visto ya afectadas. Estamos en vivo desde Quito con Ana María Canizares para que nos amplíe justamente todo este panorama. Ana María, muy buenas noches. ¿Cómo sigue la actividad del volcán? Hola, ¿qué tal, Iván? Según el Instituto Geofísico del Ecuador, la actividad del volcán Sangay, ubicado en la provincia amazónica de Morona, Santiago, mantiene una actividad superficial alta. El día de ayer se registró una gran nube gris al menos en seis provincias del Ecuador, en algunas de las localidades del sur del país y parte de la costa ecuatoriana que se han visto afectadas por la caída de ceniza que ha emanado el volcán Sangay. Son alrededor de cinco pueblos, cinco comunidades más afectadas de la provincia de Chimborazo, donde esta mañana algunas autoridades, ministros e incluso la vicepresidenta de la República se trasladaron para tomar control de la situación, registrar lo que está sucediendo y también ayudar a las familias afectadas, sobre todo en sus ganados y sus cultivos. Familias que ya estaban siendo muy golpeadas por los meses de confinamiento, por la pandemia del coronavirus y que nuevamente han visto afectada su economía porque los productos se queman, los cultivos agrícolas también y el ganado se ve seriamente afectado por este tema. Las instituciones también del Ministerio de Agricultura y las instituciones encargadas del cuidado del ganado en el país se han reunido para brindar apoyo, ayuda, contingencia a estas familias que necesitan distribuir sus productos en diferentes puntos del país. Pero escuchemos cuáles son algunas de las acciones que se han tomado en las últimas horas de acuerdo al director general de gestión de riesgos del país. Escuchemos, Iván. Hemos activado el Sistema Nacional Descentralizado de gestión de riesgos trabajando en un monitoreo constante del volcán Zangay y de sus áreas de afectación. Hoy en día estamos recorriendo varios cantones afectados articulando, vinculando, conversando con sus autoridades locales, gestionando estrategias que nos permitan definir, darle solución a las afectaciones tanto agrícolas y como de personas que tenemos el día de hoy mediante la caída de cenizas. Ana María, ¿cómo va a seguir esta situación? Las autoridades han dicho por cuánto tiempo más puede haber cenizas. ¿Qué es lo que se puede esperar? Bueno, todavía se registra esta actividad superficial alta como indicado el geofísico. Pueden haber horas en que nuevamente se reactive más actividad con emisiones de gases y ceniza por parte del volcán Zangay. De hecho, la tarde de ayer se había registrado ya una disminución de caída de ceniza. Sin embargo, en la madrugada de este día lunes nuevamente se registraron emisiones de ceniza importantes que han afectado seriamente como decíamos a los cultivos y al ganado de estas comunidades rurales muchas comunidades indígenas que viven prácticamente de lo que producen sus productos agrícolas o sus animales en el campo. Iván, también es importante decir que el aeropuerto de Guayaquil se mantuvo cerrado por varias horas. Algunos vuelos fueron suspendidos o algunos también desviados a la ciudad de Quito puesto que había una emisión grande de ceniza. La nube llegó hasta la ciudad de Guayaquil la vía que conecta a la costa desde la sierra también fue seriamente afectada se disminuyó también el tráfico en ese sector por temas de seguridad pero las actividades en el aeropuerto de Guayaquil se han retomado paulatinamente hasta nueva orden se han hecho alertas a la población para que conserve siempre una mascarilla unas gafas evite ocupar el agua en zonas en que más bien la ceniza podría obstruir las tuberías y las zonas de descongestión del agua en este caso Iván. Así que están haciendo varias alertas a la población el presidente de la república ha dicho que se ha tomado ya control de la situación pero habrá que ver y monitorear constantemente la actividad que el instituto geofísico está registrando por parte del volcán Sangay un volcán que de vez en cuando retoma estas actividades con emisiones de ceniza pero sin duda esta emisión ha sido una de las más importantes en los últimos años Iván. Ana María Canizares muchas gracias por estar con nosotros en vivo desde Quito, Ecuador y desde Quito, Ecuador vamos nuevamente